Pues me ha tocado visitar una vivienda que tiene problemas con la ducha, más bien con el grifo termostático porque no termina de regular bien la temperatura, empieza a salir caliente, cuando consigue ya mantener la temperatura pues al cabo del rato baja muy rápido y luego tarda en recuperar. Entonces, aquí estoy dibujando por donde entra el agua caliente y el frío, el caliente es por la izquierda y lo que hace este grifo, cuando tú pones los 38 grados aquí, por dentro hay una pieza que se va desplazando y cerrando el agua caliente o abriéndolo para ir regulando la temperatura. Según va consiguiendo la temperatura o manteniéndola, va cerrando poco a poco el caliente y cada vez pasa menos cantidad. Entonces hay un momento en el que pasa tan poquita cantidad que el calentador o la caldera se para y esto suele pasar cuando baja de 2 litros por minuto, que hay muchas calderas que no detectan el caudal y cortan. Entonces hasta que vuelve otra vez a calentar el agua, pues tarda. Y aquí os voy a contar un truco que hice. Fui a buscar las llaves que hay en cada cuarto de baño. Identifico cuál es la de fría y la de caliente. Y lo que voy a hacer es cerrar un poco la de fría. Y lo voy a dejar a mitad de caudal. Para que no tenga problemas en la ducha. Y se nota muchísimo la diferencia. Entonces, yo os recomiendo que lo uséis. Hacéis esta prueba. Abrís un grifo al máximo. El de fría. El de fría. Y frenáis en la llave de paso hasta dejarlo a la mitad. Hacéis la prueba. Veis cómo cierra. Luego lo abrís. Y buscáis lo que es la mitad de paso. Y así solucionaréis el problema en la ducha. Y si no, ya me contaréis. Gracias.